Uy! Aguas... Eeeeey! Pero que es... Tu... Te sigue cuidando No se como le vas a hacer mi hermano, pero ve por mis cosas Ahí voy, te sigue cuidando Toda la casa Cuidado! Bueno, eso... Así, verdad? Creo que otro poco, porque puedo llegar hasta acá Mira... Uy! No, si creo que todo está pared doble Ah bueno, bueno... Hijo de... Uy! Se puede desaparecer! Creo que aquí está bien, creo Eh, no, uno más Bueno, de hecho sí, creo que tienes razón Porque esto de aquí me detiene Ah, no, no me detiene Chikatumadro ¿A qué le dije a Chikatumadro? ¿Al diseño o qué? Wey! Estoy esperando que la chuga me conteste Pero no me conteste En WhatsApp como pendejo esperando Y lo último mensaje que me mandó fue Ya están jugando Y le puse, ya estamos en Minecraft Se me espera, le puse Tal vez solo quería saber y ya... Nada más quería saber Ya, Luisa, no voy a darle más mensaje a la chuga Ey... Ey, chuga, ¿ya te metiste? Ey... Ey... Estamos bien Ey... No nos contestó el ley, wey Chal... Chal... Suga, iremos al Nether por... Fuego Azul Sí, chuga, ¿nos acompañas? Se puede... Oigan, chicos Ay, hola Ay, hola Uy, hola Uy, me parqué Sí, igual Chale, yo desde que era estudia, hable y hable Desde que entré en el ECC O sea, chicos Y estudia, hable y hable Y... Ay, no sé en qué momento se pagó mi micrófono Wey, me está llevando No... No... Johnny... ¡Ah! Se te rompió ¡Ja, ja, ja, ja! Yo dije... Voy a llevar a un perro ¡Bro! ¿Y mi perro? ¡Wey! ¡Mi perro! Es un ser humano Está en el Nether, vamos a ver... A ver si mutó o algo, bro Everybody... Aguanta, voy a hacer una pared aquí porque... Para evitar caernos... Para evitar caernos... Aguanta... ¡Uy, uy, uy! Oye, ¿y el perro? Te digo que ya lo perdí Tenemos que llegar... Allá le digo a la Chuga, no estaba el esqueleto aquí No invente si está alto Bueno... ¡Ay, graciado! ¡Vete! ¿Quién se tira? ¡No, es un esqueleto! ¡Ayúdeme, por favor! Aguanta... Oye, Chuga, ven a ver, mira ¡No! ¡Chuga, no! ¡No! ¡Uy! Aguas... ¡Ey! ¡Ey! ¿Pero qué es...? ¡Tú! 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 ¡No sé cómo le vas a hacer mi hermano! ¡Pero ve por mis cosas! ¡Ahí voy! ¡A tener cuidado! Oye, ¿puedo poner agua acá, güey, o no? No, no se puede, de hecho no se puede poner agua ¡Ey! ¡Un esqueleto! ¡Oye, ayúdame! ¡Va a matar al esqueleto! ¡Voy! ¡Eh! ¡Ya! Lo maté yo, me quedé a dos corazones ¡Ándelo! ¡Aaah! ¡Qué p***! ¡Aaah! ¡Qué p***! ¡Te mató! ¡Ándelo! ¡Ay, tú te... ¡Ay! ¡Ya se perdió todo hermano! ¿También lo mío? ¡Ah, no! Lo tuyo está ahí donde moriste ¡Ay, desgraciado! ¡Ay, desgraciado! ¡Gracias! ¿Cómo me dijiste? ¡Tú no! ¡Ah! ¡Otro desgraciado! ¡Otro desgraciado! ¡Otro desgraciado! ¡Cristofer! ¡Van a desaparecer nuestras cosas! ¡Es que no me doy cuenta, güey! ¡Son mis únicas flechas que tengo! ¡A ver, a ver! ¡Mira! ¡Va, va, va! ¡Tengo un plan! ¡No es que veo que hay unas torres aquí al lado! ¡Podemos usarlas para bajar! ¡Uy! ¡No! ¡La tierra! ¡Madre sea! ¡Apresúrate! ¡Mira! ¡Así le hacen los pros! ¡Listo! ¡Chequé! ¡Yo lo! ¡No, no! ¡No, bro! ¡Va a estar imposible! ¡Adelantó! 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 ¡No! ¡No! ¡Ayúdalo! ¡No! ¡No! ¡Va, va, va! ¡Yo, yo, yo mato a esqueletos de lejos! ¡Y Sugar! ¡Ayúdamos con lo que llegas! ¡Tú te! ¿A que qué? ¡Ah! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, 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 ya, ya! ¡Se movió! ¡Se movió! ¡Ahora caí en un lugar más alto! ¿Qué te pasa? ¡Pues según yo me estaban cubriendo! ¡Pues sí! ¡Pero tú te tiraste! ¡No! ¡El esqueleto me dio y me caí al vacío! Que por cierto se ve que ya se parecieron varias cosas, creo que ya solo están tus cosas. ¡Gracias! 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 Solo queda un esqueleto, así que mi intención es matarla. Voy contigo. Bájemos juntos. Mira, 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 mira. ¡Me tiró el back way! ¡Mira, mira! Señor, que hay unas cositas ahí narillita. ¡Gracias! ¡Dale al monstruo gigante! ¿Dónde está? ¡Volando! ¡Un mundo blanco gigante que está volando por ahí! ¡Vamos a mi casa! ¡Vente! ¡Ya perdimos las fuerzas! ¡Vente! ¡Vente! Iré por mi arena. ¿Cuál arena? ¡No tengo nada! La que perdí por tu culpa, pero aquí hay un buen... ¡Contéreme un poco a mí también, por favor! ¡Nel! ¡Bro! ¡Hay un guasca atacándome, bro! ¡Sí! ¡Lo sé! ¡Me estás viendo, me estás viendo, me estás viendo! ¡Claro que sí! ¡Lo estoy disfrutando como no tienes idea! ¡Primera fila, vaya! ¡Ayúdeme mejor, matando al gaaas! Espera, espera. No mereces mi ayuda. ¡Juga, por favor, ayúdame! ¿Y cómo te ayudo? ¡Mata al gaaas! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Viene otro! ¡La! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A menos que esto hay amor! ¡Cuidado, bro! ¡Un gas! ¡Un gas! ¡Un gas! ¡Un gas! ¡Baaaaaa! ¡Ello no se rompió! ¡Ciencia! ¡Cuidado! ¿Qué pasó, bro? ¡Puede que te andas parando! ¡Te dije sin cuidado! ¡Ahora córrele, vente! ¡Ven! ¡Chugas! ¿Aquí ando? ¿Qué pacho? Bro, hay un esqueleto, necesito ayuda. Ah, mira. Bro, tengo arma, de verdad. ¿El puente, bro? Ya casi termino el puente. ¡Ah! Ya que acabas el puente, chugas las tomas. ¡Chugas! Hola. Listo, ya llegué a donde tú. Quedó chido el puente. Aunque no. Christopher. ¿En serio? ¡No te maté! ¡No te maté! ¡No te maté! ¡No te maté! ¡Wey! ¡Hay un esqueleto aquí! ¡Te lo juro! ¡Ya no escondí! Me pegaste y salí volando. ¡Al vacío! ¡Wey! ¡Puedes que ver! ¡No te maté! ¡No te maté! ¿De qué? ¿De qué? Un gos me siguió. ¡No cabe aquí! ¿Te das cuenta? ¡Ay ya! ¡Fuera! ¡Dónde está! ¡Jajaja! 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 ¡Y mi arena! ¡Más de pollito por si quieren! ¡Mi arena! ¡Traje de flechas! ¡Ya ganemos las cortas! ¡Pero el psicólogo quién me lo paga!